manda a construir son seis maniquíes y son mi team y les puse remeras que dicen el team pero team t y m son seis maniquíes uno es alexis no no son seis maniquíes porque alexis y santi conozco me dijeron que no me quieren ver más y donde los tengo físicamente donde los tengo en el tercer piso en el depósito y los sacas cuando cada uno tiene una grabación tiene un reproductor mp3 que me traje un montón de alguien quiere reproductor mp3 a buen precio pero vendes o regalas vendes o regalas vendo son los tipos hay como llamaba ipod pero son los ipod de android como le decís los mp tinchos y cuántos tenés tengo trescientos cincuenta y siete cuantos trescientos cincuenta y siete y los tipos de acá tienen como un talk tipo de gabi gabi la de toy story 4 la viste la viste si se separan goody vos al final se queda con ella acabas de spoilear la ya la vi a todo el mundo yo no la vi y bueno y los maniquíes son muriegos que hablan si los protagonistas de toy story ah pero son dibujos animación 3d alguien los dibujó antes de que se animan si obvio un gran diseñador bueno sé cómo se hacen las películas qué películas toy story los largometrajes de animación alguien lo dibuja él te va a ser explicado mejor toy story vos haces un anima lo que se llama un animatic si más es un diseño de personaje mira mira cómo recorta la lechuga a ver a ver para estás comiendo un me das un cromita no más son las lluvas activadas yo no tengo croma atrás modernos son las lluvas activadas no hace falta bro carnaroli entrale entrale chicos ya está disponible el nativo de martín en su instagram arroba martín garabal es por ahí para bueno entonces cómo se hace volviendo al tema pero lucas preguntó cómo se hace diseñar los personajes si vos estás ahí pim 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 y haces el bocete del personaje de yo sí después haces un animatic sabes lo que es un animatic no es primero haces el storyboard y después el animatic es el storyboard en línea de tiempo sí bueno después es el casting coral casting coral contratás tipo de todas las nacionalidades un actor por ejemplo wii no lo contratan un chino y le dicen a ver hacete un wudi y el chino dice que el chino no habla en castellano entonces llaman a un traductor y le dicen de chile que sea un wudi entonces el traductor dice que yo no hace falta con mi voto sí estoy haciendo una joda soy argentino yo también estaba haciendo la imitación de un chino claro y ahí manda un traductor pero wii le hicieron en argentina no lo hizo tom hanks al final tom hanks él lo dibujó tom hanks es chino que tom hanks es chino pone tom hanks chino en google podés ahí o lo podés nico vos tom hanks chino en google en google o en altavista donde quieras buscarlo no pero después pone tractor miniatura y después pone bucaque mira bueno busca ves pone cualquier foto tom hanks chino mira a chica a chica agrandar la foto es no la antena viene al ojito a hacer a sacar la foto mira mira busca otra ahora que desubicado llevar un dildo dorado a busca otra mira 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 a ver busca hacemos favor buscar robert de niro chino robert de niro chino es chino sí 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 es chino robert de niro a ver puede llevar la conta al toro digo el tigre digo el gatito cibernético digo a lucas mira ahí está hacer es un mal a los ojos buenas tetas para chino qué lindo que es para chino el otro día había una foto no no era jack nicholson flotando en el agua como una orca anciana increíble ya siendo jack nicholson con un pucho afuera del agua en el mar es hermoso el nicholson hay un montón de fotos de jack nicholson viralizadas de él por ejemplo un partido de los lakers con toda la mejor imposible que hermoso que es una película buena película si es de él mirá 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 ojalá llegar así hoy qué linda porque le hacen esto cuál es la noticia de esto realmente quiero bajar línea un viejo y de los cuerpos no hegemónicos luca no no parece él es él pero con una escafandra y una y un snorkel mirá esa es la foto que yo decía esa es la foto que yo decía mirá mirá migue con ima rodríguez entendés que ese chabón hizo del guasón con tim barton bro mientras votaba limpiando los zócalos de tu abuela ah bueno y vos qué estabas haciendo yo no había nacido mirá lo que es ese bro o no mirá lo que es ese bro año 89 si habías nacido tenía tres años vos sos más viejo que yo te acordás ahí empezaste a usar pañal y nunca dejaste verdad hermoso bueno tom hanks entonces se pone a dibujar a uddy y lo dibuja dicen no no tom hanks hace la voz de uddy no no se pone a dibujar a uddy ponen tom hanks y el boludo dibuja a uddy allen y le dicen qué hiciste tom hanks vos tenés que hacer la voz no sabés dibujar a ver ponen tom hanks uddy allen a ver si está en una foto con él es verdad uddy allen va a sacar un libro sobre sus memorias con la misma editorial que uno de sus hijos ronan farrow que denunció a harvey weinstein por sus acosos sexuales que fue productor de las películas uddy allen y la hija para que tires un dominó de nombres martín y la hija y los nombres estoy escribiendo mis memorias ayer escribí en un pendrive y escribí en un disco externo de un chica puse culi con liquipaper que gordo atrevido dios me marcas esto para cortar para intertanda a bueno lo que no se estamos con lo último no lo ponemos cualquier cosa no adentro no tenés ningún verde martín a ver google poné en google google está bueno en google google sí a ver qué pasa dale me gusta te va a parecer mira mira con el codo con el codo martín y que quiere que contagie coronavirus a mi codo no entendés cómo se tose con el codo es así según lo que yo entendí la norma de seguridad es así esta nueva se tose pero no estornuda que mire la luz porque a veces hay que estornudar hay que mirar la luz humo en inglés para todas las familias a ver no martín rompiste todo cuánto qué poca profesionalidad que tienen radio en radiofonía este muchacho dios mío ahora bueno para mí ya estuvo bien si quedan 10 minutos lu 12 60 segundos por 12 64 966 8 9 0 0 sí el primero que ya me podés atender voz el primero que ya me tiene premio le regalamos el matecito de la sala magnolio que nos regalaron no es mío ese le mandamos un beso bueno voy a comprar un a toda la radio del sol de uruguay pasó para yambule dijo que le sobra el paso de la mano si viene para yambule este año 4 9 6 6 8 9 0 0 un pequeño free love 4 9 6 6 8 9 0 0 4 9 6 6 8 9 0 0 puede llevar a hacerle bule que buena entrevista martín que enorme claudio risi que lindo como le encararon particularmente me gustó como la llevaste con tanto respeto y sacando de jugo tan linda oportunidad que se dio de entrevistar este crack no sólo nos podemos reír con el programa también podemos deleitarnos con momentos como este saludos genera la madre jamás hola martín ya te dejamos las plantillas que las disfrutes es por tesis si llegaron soy el único del equipo que pago hola hola como te llamas victoria donde estás en mi casa estás con gente no qué vas a hacer hoy laburar hacer home office en mi casa uy le estás seduciendo kinga qué vas a trabajar hoy qué es esto poné música de seducción rey de qué vas a trabajar hoy yo sí en una en la administrativa en la compu querés que te ayude no 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 escuchá esto migue tiene una perilla en su nuca que lo vuelve más seductora a medida que giro la perilla querés más sí mucho más mira tengo tres niveles te voy a poner en nivel 1 de seducción arranca en qué andas vicky en qué andas vicky nivel 2 de seducción reina qué estás haciendo ay dios en papá en nivel 3 de seducción oh las vampiras en qué andas uy instalaron el nivel 4 y nadie me había avisado cómo estás zorrita del destino qué estás haciendo te volvió un patriarcal no me estoy calentando yo bro con vos mismo gracias vicky por llamar pero tu llamado fue solo para probar un gordo seductor pero tu llamado tiene premios este besito me olvidé preguntarle si iba por colectora porque yo cuando fui al unicenter ayer ahhh para no pagar peaje voy por ahí de veras que estuviste bien loco lindo no casi se salta una lechuga con baba todavía la tiene a ver cuánta gente está viendo el show ahora dejame chequear a ver vos sabés que Paul McCartney cuando toca en River cierra con Hey Jude y todo el estadio canta Hey Jude con un encendedor crees que pongamos Hey Jude no tenemos que tener un cierre digno claro es lo que estamos buscando en esta temporada lo que pasa que antes en el último tramo del 2019 surgió Dame tu data surgió Martín Movilero surgió Tincho Recomienda que la rompió surgieron muchas cositas que se empezaron a generar para no tener el bloque grabadito si porque yo desde que empecé el programa como que me iba a 10pm le enseñas a los chicos de 10pm si mucho es raro en serio no ir ahí tuve 5 años y ahora no estamos más y quien va a estar el chino Leonis creo busca Zanova hay un pibe humorista que la rompe quien no te lo vieron lo puedo decir porque no lo anunciaron ellos eh esta re sordo amigo se puteo u no no es ese no es ese quien es? otro no lo puedo decir porque no me dejó la gente de Disney te lo decidas a nosotros ey 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 decilo decilo boludo decilo Marina Gisburg viste que hasta un sofriti se trató un enjoy arriba de la verga como el casino de Conrad hace dos años fue eso si yo me trató un sorry no te haga el humilde tinchito ah era una metáfora ya se va que me contó tu abuelo que tenes terrible termo rey si pero para ser mate de pija vengo mal ya esta el Starley no? no 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 le busquemos por ahí ya esta suficiente uy sabe que me parece que te va a quedar mejor el apodo puma uff es el mas grasa de todos los apuma es el peor del pumita bro es el peor de todos los es el peor de todos los puma frito mambo gracias por darnos de comer todos los miércoles se quedan con generación perdida y más luego que mierda es esto y más luego dos pelados se repuso vórteris eh se picó se picó Ferri igual que siempre eh igual que el año pasado digo estamos nosotros los chicos de generación perdida dos pelados estoy vendiendo el relanzamiento 2020 ve que te falta profesionalismo rey mucho mucho vimeo vos rey eh uff mirá 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 el Warhol ese el Warhol imbécil ese un pedacito de lechuguita graga a ver si se le embagao uno que lo hace no 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 tirar comida no pero dame un poquito no es tirar Lucas puma vení a buscarla no me digas puma vení puma vení puma vení vení pumita vení ahí viene el pumita ahí viene el puma ahí viene el puma en 4 en 4 en 4 en 4 en 4 dame esta no nada Gracias por acompañarnos La verdad somos un equipo hermoso Hasta el año que viene Chau